Oye, campeones, muy buenos días. Les damos la bienvenida aquí a nuestra salita aquí en Muebles NF. Hoy vamos a estar grabando el programa aquí y vamos a tener, aparte de que vamos a tener información de los cosplay que llegaron de varios lugares del estado, las entrevistas con los pilotos de off-road y vamos a sentarnos chicas porque vamos a estar platicando ahorita algunas cosas. Siéntense por favor. Amigos, hoy tenemos una promoción especial aquí en este mes en Muebles NF del 20 más el 10% y aparte 18, 19 y 20 promoción del Día del Padre. Así que ahí está. Qué padre regalo aquí en Muebles NF. Quédense con nosotros amigos. Vamos a ver qué nos van a traer las chicas de la velocidad el día de hoy. Frida y Midalia, Midalia Frida, Rafa Merlo, Raúl en la cámara. Vamos a ver con Frida que nos tiene. Vamos. Muy buenos días Juanita aquí, Frida y el osito Kenny en honor de mi personal favorito de South Park. Bueno, gracias por dejarnos entrar aquí a sus hogares en tu programa Máxima Velocidad y les mostraremos lo que es la segunda parte de Imagina Oaxaca. Así que no te lo pierdas con los cosplayers favoritos, con la batichica, con la chica koala y no te los pierdas entre otros. Los Zodiacos. Los Zodiacos también. Bueno, también les voy a decir que aprovecho una gran promoción que tiene la Ford en estos instantes de pintura general en autos chicos de $9,900 pesos. Aprovecho esta gran oportunidad. Además les vamos a presentar un espectacular Ford Focus 2016. No te lo puedes perder, está de lujo. ¿Qué más, Rafa? Pues eso y todo. Pues vamos con ello. Hola amigos aficionados de la adrenalina y apasionados de los motores que creen. Hoy tenemos un programa súper especial. Les voy a presentar la carrera de bochos y tubulares de la carrera del Off-Roar de Escapes Monterrey. Así es que quédense con nosotros, con tus amigos de Máxima Velocidad. Preparen el desayuno y les sigo recordando que los amigos de Unillantas de Oaxaca tienen descuentos. En la compra de cuatro llantas te dan el descuento de $2,000 pesos, dependiendo del tamaño obviamente de las llantas. Visítenos aquí en Eduardo Mata número 100 y un saludo a mis amigos de Cleanse. Nuestro amigo Pepe, un abrazo y un beso y un saludo porque lo extrañamos muchísimo. Así es, así es. Lo extrañamos muchísimo, así es que venga con todo, Rafa, iniciamos. Perfecto, vamos. Saludos a todos los ex. Saludos a todos los ex porque se está yendo a la mina. Y también yo un saludo a mi ex. Oye, bueno amigos, pues la verdad es que vamos a arrancar el programa, estamos muy contentos que estén aquí con nosotros y les recuerdo a toda la gente que anda en el coche en la ciudad, póngase su cinturón porque la verdad ha habido muchos accidentes, nos quedan en moto, póngase su casco, es mucho la seguridad y también les recuerdo que si usted quiere una promoción de afinación en ACEDELCO, Avenida Universidad número 160, tienen promoción de afinación para todos los carros de 4 y 6 cilindros, pregunten por Fernando Núñez, ahí le van a dar un precio especial. Y bueno, vamos a arrancar desde aquí, desde Muebles NF, les recuerdo 18, 19, 20, venta especial del Día del Padre, 40% de descuento, no se lo pierda, sigan el programa, sigan nuestras redes sociales y arrancamos chicas, ¿qué les parece? Juanito, la cámara, Mindalia, Frida, Rafa, Merlo y El Oso, ¿cómo se llama? Y Kevin. Y Kevin, arrancamos el programa, vamos con el fuerte, esto no es Televisión, esto es Máxima Velocidad. Los campeones prefieren las llantas de Unillantas, sí, Unillantas te ofrece las mejores llantas para auto, camión y camioneta, Michelin, Uniroyal, BF Goodrich, además alineación, balanceo y cambio de llantas, tu seguridad en manos de los expertos, Unillantas de Oaxaca, Avenida Cuauhtémoc, número 518, esquina periférico, Trinidad de las Huertas. ¡Suscríbete al canal! ¡Acedelco!